Hola amigos y amigas de youtube, bienvenidos a este tu canal ya sabías que Ya sabías que como este canal es informativo, queremos comentarles que actualmente en el mundo hay muchos barcos hundidos unos a causa de la guerra y otros por accidentes En el video de hoy les mostraremos esta situación la cual nos compete ya que la vida marina está en peligro y eso de alguna manera directa o indirectamente afecta a toda la humanidad No olvides suscribirte y compartir este video Genial, que bueno que les ha interesado este video En el colegio en la materia de historia nos hablaron sobre las guerras que ha habido en el mundo y siendo hoy el año 2020, es decir más de 80 años después de algunas de ellas muchas decisiones de los mandatarios de aquella época a lo largo de las décadas han tenido sus consecuencias e incidencias Dentro de las tantas hay una de la cual debemos ser conscientes que también existe y es acerca de los barcos que fueron hundidos en la segunda guerra mundial y otras tantas embarcaciones que se han hundido ya sea por accidentes marítimos a lo largo de la historia Tal vez pensemos que eso pasó hace muchos años o que geográficamente estamos muy lejos de donde pasó pero la realidad es que todo el planeta tierra es una única cadena y donde un eslabón falle tiene repercusiones globales He aquí dos ejemplos de ello ¡Gracias! ¡Gracias! Los barcos lógicamente para poder moverse necesitan combustible tales como petróleo, diésel y sea cual sea para nada son amigables con la vida marina Dependiendo la salinidad, profundidad y temperatura las placas de acero pierden de 0.5 a 2 milímetros de espesor cada 10 años pero lo que parece poco se acumula con el tiempo Investigadores han descubierto en el pacífico que si las placas pierden de 3 a 10 milímetros se vuelven inestables y cualquier golpe o presión las puede fisurar Esto quiere decir que en cualquier momento todo ese combustible empezará a salirse e invadir el agua y así empezar a hacer estragos en la vida marina Este mapa muestra los barcos que están hundidos en todo el mundo y como se pueden dar cuenta son miles y literalmente es una bomba de tiempo Por ejemplo, muchos buques que fueron hundidos en la segunda guerra mundial es decir casi 80 años, ya están en fase crítica La pregunta no es ¿será que pasará? La pregunta es ¿cuándo pasará? ¿Y qué solución hay para ello? Lo primero que uno pensaría es extraer ese combustible de manera controlada Y sí, es cierto, el dilema son los altos costos que muchas veces superan el valor del combustible que tiene dicho barco y eso es algo que analizan los países Lo otro es que hay barcos que están a más de 2.000 metros de profundidad lo cual complica esta tarea Algunos países se han limitado a Esperar a ver qué pasa y ahí tomarán las medidas Y otros países, a medida de sus posibilidades económicas tratan desde hace unos años el contrarrestar los efectos negativos de esta situación Amigos, este tema es muy muy amplio Solo aquí quisimos mostrar la punta del iceberg Lastimosamente, somos muchos los que quisiéramos hacer algo pero los pocos que tienen el poder por el momento están ahí a la espera de qué pasará con este asunto Esto fue todo por hoy No olvides suscribirte y comparte este video en tus redes sociales Serás una próxima oportunidad amigos ¡Chau pues! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!